Música Estamos sobre un pequeño promontorio, una pequeña península, conocida con el nombre de Siyustani. Aquí en Siyustani vamos a encontrar construcciones pre-incas, antes de mediados del siglo XIV, así como construcciones incas, a partir de mediados del siglo XIV hacia adelante, hasta la llegada de los españoles. Estamos ya a medio camino de la parte más alta de Siyustani. En esta roca podemos ver la figura de una serpiente, un geoglifio que representa una serpiente, pero a su vez nos dicen los locales que podría representar también el símbolo de la vida sin fin, la espiral. Música En esta parte estamos cerca de los 4.000 metros del túnel, y es la parte donde encontramos nosotros las construcciones más densas, tanto del periodo pre-inca, Coya, como del periodo inca. Aquí podemos ver también, no solamente construcciones de torres funerarias de forma cilíndrica, o tronco de cono invertido, como lo construyeron los incas, sino también algunas de forma cuadrada, que solamente le hicieron los incas. Pero en este caso, las torres funerarias cuadradas fueron abandonadas, en medio de su proceso de construcción, a la llegada de los españoles. Música Estamos al lado de una de las torres funerarias más grandes que existen en todo el Aldiplano, la torre funeraria conocida como la Chulpa del Lagarto, construcción propiamente inca, que fue destruida al principio del siglo XIX, ya que los huaqueros buscaban los tesoros de Siyustani, tesoros que se llevaron del interior, pero no de la parte exterior donde fueron encontrados algunos objetos en oro y plata. Estamos ahora en la parte más alta de Siyustani. Atrás nuestro podemos ver la laguna de Umayo, y sobre ella también, como si fuera una pequeña meseta, la isla de Umayo, hoy una pequeña reserva para la protección de un pequeño grupo de vicuñas. Música Música